De todas las acrópolis griegas, ninguna es tan impresionante como la de Atenas. En ese lugar se produjo el enfrentamiento entre Atenea y Poseidón. El dios, para mostrar su poder, hizo manar una fuente mientras que la diosa dio vida a un olivo. Los atenienses elegirán a Atenea como su diosa, y a ella se consagra el templo más importante del lugar. Los templos de la acrópolis fueron destruidos por los persas durante las guerras médicas. Pericles será el encargado de poner en marcha un nuevo programa de construcciones que, en breve plazo, acabará de perfilar el aspecto monumental del conjunto. A la entrada del recinto amurallado se levanta la puerta monumental o propíleos, edificados por Menesicles. Delante de ellos se sitúa el templo de Atenea en Ike, obra de Calicrates. En el interior de la acrópolis y frente a los propíleos se halla la gigantesca estatua en bronce de Palas Atenea, realizada por Firias. A su derecha está el propilón de la calcoteca, y ocupando la meseta se levanta el partenón, diseñado por Ictinos y Calicrates. En el norte hallamos el Erectión, también obra de Menesicles, y a su lado el altar de Atenea.